Mañana de lunes, más de 70.000 estudiantes de tercero a sexto de primaria elaboraron la primera de cuatro partes de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares con la que la entidad busca seguir avanzando en habilidad lectora, lo cual se refiere a la comprensión de los textos por parte de los alumnos. Informó el Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Quintana Silveira. Dijo que a nivel estatal se ostenta una buena posición en relación con el resto del país y la encomienda es seguir avanzando también en matemáticas y por primera vez en ciencias naturales, asignatura que se agrega en la Evaluación Nacional. Hemos avanzado en alrededor de ocho años, más de 40 puntos y 50, entonces vamos logrando muy buenos resultados. Esta escuela ha tenido casi un promedio de 600, que es de los más altos a nivel nacional. Entonces, Chihuahua en Pisa, que es otro referente, tiene el tercer lugar nacional, el segundo en ciencias empatado con Nuevo León, arriba de Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia. Eso nos dice que en el concierto de las naciones estamos muy bien. Y en el examen enlace cada vez ha estado mejor a nivel nacional. Entonces, esto indudablemente no es un logro de un día para otro. Es un proceso que se ha trabajado desde que se inicia el proceso escolar y cada vez estamos seguros que vamos a tener mejores logros. El funcionario realizó recorridos por dos escuelas de los sistemas estatal y federal con la finalidad de supervisar que los alumnos cuenten con todos los elementos para realizar la prueba, por lo que se pudo ver a los niños contestando de manera gráfica las preguntas, ya que en algunas áreas se tienen que resolver problemas matemáticos de forma mental. Explicó que la intención de esta dinámica es para conocer la forma en que los alumnos pueden resolver problemas de la vida cotidiana en base a la observación y a la comprensión. Afortunadamente, la habilidad electoral vamos mejorando cada vez más. En matemática vamos mejorando. En lo que es ahora ciencias, que es el área que se está evaluando, también esperamos tener buenos resultados. En realidad creo que Chihuahua tiene una ventaja. La comunidad magisterial ha demostrado su capacidad, su compromiso, y los resultados estarán a la vista. El mes de agosto nos entregarán a nosotros el resultado a nivel nacional y nos lo entregan desagregado incluso por salones, lo que nos permite, por alumnos, ver dónde tenemos focos rojos que hay que atender. Afortunadamente, la infraestructura de apoyo para la educación, los profesores técnicos, pedagógicos, los supervisores, están muy pendientes y trabajan durante todo el año, no para enlace y para PISA, trabajan para mejorar el rendimiento y el logro académico, y esto se refleja naturalmente en estos dos exámenes. Los alumnos de secundaria también presentarán el examen en los siguientes días y los resultados se tendrán hasta finales de año, ya que la prueba se hace de forma simultánea en todo el país. Para Megaradio, informó Fernando Luévanos.